La Madre Coraje Llegó la Madre Coraje Llegó la Madre Coraje Con sus veinte pajes Llegó la Madre Coraje ¡Contemplemos el azote del malvado ultraje! ¡Llegó la Madre Coraje! ¡Dispuesto a liberar al mundo del caos! ¡Llegó la Madre Coraje! ¡Buscaos! Una ola de cólera Ha empapado la atmósfera El negro cielo nos mira como una trágica bóveda Hasta la última rata De la más recóndita cloaca Siente le tiran su pecho una idea macabra Desciende desde las cumbres de la miseria La bestia oscura del atropello apestando azufre Y estrangulando ardillas Y trae consigo un mandato Sumir al mundo en la noche negra De la injusticia y sacarnos los ojos a cucharadas Con los cojones colgando entre los edificios La Madre Coraje se interceptó de punibunda Entre aquel depravado y los inocentes Y de un limpio tajo rebana Con su alfán Que las 11 cabezas de la criatura Se abren los cielos y llueven ejes Ajenos a la masacre Los niños juegan en el parque Ajenos a la masacre Los niños Se vuelven capres Se parten la cara con piedras Y comen trozos de mierda Y se arrancan a mordiscos Los carrillos y las cejas Y saltan sobre los cuerpos Sin vida de sus niñeras Y las buñilan con saña Las arrastran por la tierra Y como un millón de hormigas Han tomado las aceras Y las piernas de la gente Son ahora su merienda Y juega sin compasión De sus mandíbulas hambrientas Un reguero ensangrentado Una pulpa truculenta Con los ojos como platos Los observa Charlie Manson Y toma nota de todo Un cursillo acelerado Entre sudores fríos Apunta cosas muy feas Y se siente un principiante No tiene ni puta idea ¡Mi puta idea! 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 ¡Mi puta idea!